Buenas tardes, yo soy Carmen Peláez, directora del campus corporativo del sector TIC y tengo la fortuna de presentar a Fernando Maldonado, analista de la industria TIC, que nos va a impartir una webinar sobre la empresa orientada a datos. Esta webinar está enmarcada dentro de las actividades que el campus corporativo del sector TIC de Andalucía viene organizando desde hace ya casi dos años, año y medio, y está financiada íntegramente por la Junta de Andalucía. Antes de presentar a Fernando, me gustaría, bueno, muchos sois antiguos conocidos nuestros, ya participantes de otras actividades anteriores. La webinar tendrá una duración de una hora aproximadamente. Fernando nos ha pedido que hagamos las preguntas al final de la charla. Utilizaremos el chat porque es más ágil. En cualquier caso, si hay alguna persona que tiene una duda que no puede dejar para el final, pues por supuesto podrá hacerla en el chat. Siempre nos suele ocurrir que a veces preguntáis cosas y resulta que el docente pues lo iba a contar a continuación. En cualquier caso, ya como os digo, si hay algo que es de mucho interés porque no lo hayáis entendido podéis preguntar, pero si no, las preguntas más interesantes las podemos dejar para el final de la charla. Bueno, antes de continuar, espero que me oigáis bien. Tenéis un botón debajo de la presentación que es un muñequito que significa levantar la mano. Si levantáis la mano yo sabré que me oís. Gracias, Eugenio. Perfecto, José. Bien, José Antonio, José Ricardo, perfecto. Entiendo entonces que más o menos todos me oís. Genial. Muy bien, pues si os parece, presento a Fernando. Fernando Maldonado tiene más de 20 años de experiencia conectando la oferta y la demanda de tecnología como analista de la industria TIC. Asesora a las principales empresas del país sobre cómo extraer valor de la tecnología y los datos. Trabaja con destacados proveedores de tecnología tanto en la construcción de liderazgo de pensamiento como hacer más eficiente su llegada al mercado. Yo he tenido la fortuna de hablar brevemente con él justo antes de empezar y ya estoy enganchada. Así que supongo que a todos os vamos a dar a lo mismo. Si te parece, Fernando, comparto tu presentación y si tú quieres decir algo más acerca de ti, yo encantada y te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carmen, por la presentación y a todos los que os habéis conectado. Mi idea es, cuando hablo os voy a tutear para que consigamos tener un debate posterior y que sea más fácil llevar a cabo ese debate en un entorno más informal. Respecto a la presentación, Carmen, pues nada, solo añadir que un poco lo que es un analista, ¿no? Efectivamente conectamos la oferta y la demanda de tecnología, pero lo hacemos con una característica que nos diferencia quizá de lo que pueda ser un consultor y es que tenemos una visión neutra. Los analistas no recomendamos a ningún proveedor ni ninguna tecnología específica, sino que, bueno, nuestra visión es más desde un punto de vista de mercado. Bien, si os parece, entramos en materia. Para ello, bueno, pues os presento un poco lo que es el índice de lo que vamos a tratar. Sé que, bueno, pues la audiencia puede ser heterogénea. Estoy enfocado fundamentalmente a proveedores de tecnología, pero, bueno, creo que es útil tanto si estáis en el lado de la oferta tecnológica como de la demanda, ¿no? El primer aspecto es, estéis donde estéis, conocer la demanda, si estáis en el lado de la oferta, pues para conocer mejor el mercado en el que entráis, los puntos de entrada. Si estáis en el lado de la demanda, pues para saber lo que están haciendo otras empresas y cómo os puede ayudar a llevarlo a cabo en vuestro caso. Y luego también, pues con esa doble perspectiva, ¿no? Tanto para una audiencia de proveedores tecnológicos o de usuarios de tecnología, pues también vamos a conocer cuál es la oferta. La oferta es, durante los últimos años, pues ha proliferado mucho y voy a centrar en algunos casos. Veremos el quién es quién, ¿no? En el mercado y he querido hacer un poco más énfasis, no tanto en los grandes proveedores, que todos podemos conocer, sino en empresas, muchas veces con un corte más local, empresas nacionales, cosas que están haciendo y, por último, pues cerrar con algunas de las tendencias, ¿no? Que hay en el mercado, como es, veis ahí, me he querido concentrar en cuatro, mencionaré algunas más, ¿no? Pero yo creo que hoy ya es ineditable hablar de inteligencia artificial, de internet de las cosas. También he querido centrarme en lo que va por debajo, ¿no? En la revolución en hardware, porque cuando, digamos, la infraestructura tecnológica se agita, todo lo que va por encima, todos los servicios digitales se aceleran. Y, por último, pues hoy por hoy ya es inevitable hablar de aspectos relacionados con la regulación, ¿no? En concreto, bueno, pues yo creo que estamos ahí, ahí, del año en que entró en vigor la regulación sobre GDPR. Pues haré unas breves menciones. Al final, si bien es verdad que, bueno, a lo largo de la presentación podrá aparecer, ¿no? El punto de partida es hablaros sobre las magias de las predicciones, ¿vale? Yo estoy seguro que todos habéis tenido un momento que podemos decir, ajá, este ahora entiendo cuál es el potencial que encierra todo esto de la explotación de los datos y de las predicciones que podemos hacer. A mí me gusta hablar más de predicciones, más que de la tecnología que va por debajo, ¿no? Yo, mi momento, ese momento donde me di cuenta del potencial que encerraba, toda la tecnología se produjo escuchando una anécdota de Larry Page, uno de los fundadores de Google, ¿no? Él todos los viernes por la mañana tenía unas reuniones con el equipo de ingenieros, ¿no? Esto fue hace años y uno de los ingenieros que estaba allí en esa reunión le preguntó, a ver, Larry, durante los últimos años hemos conseguido reducir las latías de nuestro buscador, es decir, el tiempo que tarda entre que una persona introduce su búsqueda y recibe la respuesta, ¿no? De unos segundos a unas décimas. Dijo, bueno, ¿qué haremos cuando alcancemos una latencia igual a cero? Bueno, pues Larry Page le contestó, le replicó y le dijo, bueno, seguiremos trabajando hasta conseguir alcanzar unas latencias negativas. Bien, ¿os podéis imaginar la cara de todos esos ingenieros, que, vamos, ni con computación cuántica era posible alcanzar esa latencia negativa? Por supuesto, Larry Page, lo que se estaba refiriendo aquí es que si podían anticipar lo que el cliente o lo que el usuario quería buscar, entonces, digámoslo así, podrían alcanzar una latencia negativa. Bueno, de hecho, veis que desde hace años, cuando uno va a buscar algo, empieza a escribir, ya le empiezan a sugerir cuál puede ser, qué puede ser lo que está buscando. Esto de las latencias negativas, bueno, pues, aparte de ser una anécdota, que es interesante, lo podemos aplicar, o yo os preguntaría si en vuestro negocio podéis llegar a aplicar latencias negativas en vuestras operaciones, en algún aspecto, acumularlas en alguna parte de los procesos que ayude a reducir los tiempos. Entonces, yo aquí os traigo también el ejemplo de Otto. Otto es, para que os hagáis una idea, es el Amazon alemán. Es un grupo muy grande, pero una parte importante se dedica a la venta a través de, por medio de e-commerce, de distintos productos. Esta empresa tenía un problema y es que estaba perdiendo mucho dinero debido a las devoluciones que se producían cuando, pues, cuando el cliente compraba y no le gustaba algo o no. Y, sobre todo, hicieron un análisis de cuáles eran los motivos por los que se estaban produciendo gran parte de las devoluciones. Y su primer análisis le llevó a una conclusión interesante y es que estaba muy renado el porcentaje de devoluciones con el tiempo que tardaban en recibir esos, los productos. Entonces, bueno, se pusieron a estudiar el asunto y se dieron cuenta que tenían un dilema. Por un lado, si querían enviar los productos, la cesta de compra, toda junta, pues, tenían que esperar muchas veces algunos productos que no tenían en stock. Y si, por otro lado, enviaban los productos según los tenían en varios envíos, pues, esto al cliente tampoco le gustaba y tampoco mejoraba mucho lo que eran los ratios de devolución. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues, podéis imaginar, hacer unas predicciones, utilizar un algoritmo que se estaba utilizando en el CERN y lo adaptaron para su negocio. Y lo que fueron capaces es de poder anticipar con 30 días de antelación y con una, digamos, una precisión del 90%, pudieron anticipar cuál era la demanda que iban a tener. Por tanto, podían comprar de forma automática el stock que iban a necesitar de los productos de terceros y así agilizar, reducir el tiempo de entrega de estos productos. Efectivamente, pues, lo consiguieron, ¿no? Y prueba de ello es que, bueno, pues, aproximadamente este año Otoaco, hemos conseguido reducir en dos millones de productos que no han sido devueltos, ¿no? Entonces, a través de las predicciones, fueron capaces de contraer el tiempo de entrega. Bien, un aspecto muy importante de todo esto es cuál es la precisión que uno alcanza en hacer sus predicciones. En el caso de Oto, mencionaba que está en torno al 90%, ¿no? Pero, y esto me lleva a la tercera empresa que quería mencionaros ahora, que es el caso de Amazon, porque si somos capaces de aumentar la precisión de nuestras predicciones, pues quizás somos capaces de cambiar nuestro modelo de negocio. Amazon está experimentando también con la idea de, cuando llegue a un punto en el que sea lo suficientemente preciso sus predicciones, cambiar de modelo de negocio. Es decir, el cliente no compra, o sea, actualmente compra y luego le envío lo que ha comprado, Amazon ya está pensando en enviarte lo que piensa que tú puedes comprar y que tú devuelvas lo que no quieres. Obviamente, cuando tenemos una precisión importante, cambiaríamos todo el modelo de negocio, toda la logística que hay por detrás de todo esto. Al final, estos ejemplos yo creo que también ilustran una cosa importante, y es que hay que empezar a pensar de forma diferente en torno a qué podemos hacer con nuestras predicciones, con nuestra capacidad de predecir. Os he traído una cita que creo que es un buen consejo antes de empezar, y es que lo importante es enamorarse del problema más que centrarse en la tecnología. Primero, hay que caracterizar, definir bien cuál es el problema que queremos resolver, y luego ya entrará la tecnología. Esto es una cita, como veis, de Chief Stafford y Officer de SACIR, que en una reunión mencionaba es la importancia que tiene. Y esto que parece obvio, muchas veces nos fijamos en la tecnología. De hecho, cuando empezamos a adoptar tecnologías como Big Data, alguno decía la broma de tengo la respuesta, cuáles son las preguntas. Tratábamos de utilizar esa tecnología sin aplicarla, sin conectarla a un problema de negocio concreto. Hay que empezar por el problema de negocio. Bien, pues con esta breve introducción sí podemos pasar ya a lo que es la parte de conocer la demanda. Bien, aquí lo que quiero hablaros es de casos de uso, pero antes sí que quiero hacer referencia un poco a dar un punto de partida, hablar un poco de cuál es el motivo de todo esto, la explosión de datos que ya conocéis todos, que estamos ampliando nuestro vocabulario. O sea, ya hablamos de la cantidad de datos que se genera. Ya tenemos que buscar nuevas palabras, medirlas de una forma diferente, como los que te habéis aquí os traigo un ejemplo. Seguro que muchos lo habéis visto de cuál es la cantidad de información que se puede generar en un minuto, sobre todo a través de muchos de los medios sociales y aplicaciones que muchos utilizaréis. Esto sí que es verdad, que los datos están creciendo mucho, pero a mí me gustaría destacar también un hecho importante y es que está cambiando el patrón de crecimiento de los datos. Los datos están pasando de ser, si antes eran datos estructurados, están pasando a ser datos desestructurados por nuestra propia actividad, es el usuario el principal generador de datos, o por el uso de Internet de las cosas, que está generando unos datos más semiestructurados, por decirlo así. La Unión Europea ya nos habla, ha hecho unas mediciones de cuál es la economía que está generando toda esta actividad, toda esta explotación del dato. Nos habla aquí de cuántos empleos se están generando con relación de empresas, incluso la generación de riqueza. Bueno, lo interesante de todos estos datos también es decir que la economía del dato está creciendo y está creciendo muy rápido. Según estos datos, en cinco años aproximadamente se está duplicando. y no hay visos de que esto vaya a parar, sino que cada vez el ritmo de innovación va a hacer que hagamos un uso cada vez más intensivo de los datos y utilicemos las tecnologías relacionadas con todos estos datos. Además, al final, esto se traduce, cuando vemos el mercado, en un crecimiento del mercado bastante significativo. Aquí está, en este gráfico, que no sé si se ve bien, que es pequeño, pues para que os hagáis una idea, el azul claro hace referencia a la parte de software y el gris a la parte de los servicios. O sea, está creciendo, a medida que crece el mercado, está creciendo también muy rápido lo que es la parte de los servicios en torno a tecnologías de Big Data. Un hecho importante y diferente de esta tecnología frente a otras tecnologías en el pasado es que abarca casi a cualquier tamaño de empresa y cualquier sector de actividad. Es algo que veremos luego, pero hay sectores tradicionalmente muy alejados del punto de las tecnologías de la información que también se están beneficiando de ella. Bien, pues, ¿cuál es la razón? Pues una de las razones es que están proliferando los casos de uso. Normalmente cuando hablamos de tecnologías y de analítica de Big Data nos referimos frecuentemente a que afecta a la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿dónde invertir? Imaginaros que este es un ejemplo clásico, que es un hotel y tenéis que decidir dónde vais a hacer reformas. Pues tradicionalmente se utilizaban datos del transaccional y muchos de los hoteles ya dicen, bueno, ¿por qué no recogemos la información de donde realmente una información de valor que se genera, que es en el propio usuario, a través, pues os podéis imaginar, de los tripadvisor y este tipo de cosas. Entonces, esto ayuda utilizando información externa a lo que eran los datos tradicionales que podía manejar un hotel a través de encuestas y demás, pues ayuda a tomar ese tipo de decisiones. Pero además de la toma de decisiones hay otros usos, como puede ser la inteligencia operacional, cómo podemos mejorar nuestras operaciones cuando aplicamos este tipo de analíticas y de tecnologías de Big Data. Aquí, por poneros un ejemplo, tenemos el caso de McDonald's que precisamente quería hacer algo parecido a lo que hablaba de Otto antes, pero aplicado a su negocio. Uno de los problemas que tenía era que los tiempos de espera cuando uno iba a comprar a sus locales, pues eran muy elevados y perdían a alguno de los clientes. Entonces, tenían que reducir esos tiempos de espera y podéis imaginar que obviamente lo hicieron a través de estableciendo predicciones, analizando no solo el diseño de las instalaciones, sino también preveyendo en qué momento de día se producían picos, cuáles eran las características de esos clientes que accedían, si eran vehículos familiares o no. En fin, haciendo este tipo de cosas, fueron capaces de predecir y adaptar sus operaciones a esos picos de demanda, de tal forma que consiguieron, por ejemplo, hace dos años estaban las colas en un promedio de cuatro minutos pasaron a estar en dos minutos. Bien, hay una cosa importante, es que cuando uno tiene un problema y tiene que expresarlo en términos de objetivos alcanzables, ¿no? El caso de McDonald's nos muestra cómo ellos tenían claramente medido cuáles eran los tiempos cuatro y cuál era el objetivo que querían alcanzar y cómo querían reducirlo y cuál iba a ser. Por otro lado, también tenemos casos donde tenemos problemas ad hoc, en que queremos resolver problemas puntuales y esto significa que no hay unas preguntas predefinidas, que no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar. Bueno, este es el caso donde tenemos que contrastar hipótesis y hacer hipótesis, contrastarla y llegar al fondo del asunto. Este, por poneros un caso, Xerox, con su servicio técnico de CodeCenter, pues tenía una serie de problemas y es que uno de ellos, el más importante, es que tenía una alta rotación, ¿no? Pues tuvieron que hacer un análisis específico para entender por qué la rotación era tan alta y, bueno, pues analizando toda la información que tenían sobre los empleados, sobre su rendimiento, en fin, toda la información que tenían a su alcance y llegaron un poco a la conclusión de que había factores como la personalidad que eran muy importantes a la hora de definir la permanencia de estas personas. Obviamente, toda esta información pasó a recursos humanos, para las futuras contrataciones que se iban haciendo y consiguieron reducir ese ratio de personas que abandonaban en un 20%. Tenemos el caso también de un uso diferente, que es cuando queremos construir un producto inteligente o un producto de datos. Aquí, bueno, pues podemos hacer referencia al caso de un Spotify. Hay muchos casos relacionados, cada vez más, con esa idea de generar productos que sean inteligentes. Productos cuya esencia gire en torno a los datos. Aquí lo interesante, en el caso, por ejemplo, de Spotify, es que esos datos no solo se utilizan de cara a los usuarios, sino también hacia los productores de música, hacia los grupos, cómo están utilizando toda esa información en los dos lados y cómo están extrayendo el valor, todo ello, a través del uso o la explotación de los datos. Y, por último, tenemos el caso del comercio de datos, donde, bueno, podemos ver cómo podemos monetizar los datos que ya tenemos. Hay un canal de televisión que se llama The Weather Channel que, bueno, estaba viendo cómo los ingresos por publicidad de su negocio pues estaban cayendo. Además, es un canal con unas características especiales porque, bueno, hay muchos analistas científicos del dato y demás para analizar cuál es el pronóstico del tiempo y se dieron cuenta que podían utilizar todas esas capacidades para analizar los comportamientos de su propia audiencia. Entonces, bueno, pues empezaron a utilizar todo ese conocimiento para sus anunciantes que pudieran anunciar determinados productos en función de cuáles eran las condiciones que se estaban dando de tiempo, ¿no?, climáticas. Uno de los anunciantes, pues, por ejemplo, en función de la humedad que había en el aire, lanzaron una campaña en un momento dado cuando esa humedad estaba aumentando para vender un alisador de champú, alisador de pelo para un determinado target y, bueno, tuvieron un retorno superior al 10% de lo que solían tener. Es decir, ¿cómo podemos utilizar información que ya tenemos en un contexto diferente? Bien, en los casos de uso, aquí, bueno, pues, podemos ver un poco una definición, un poquillo, un poco más formal de lo que nos referimos. El tradicional toma de decisiones donde ampliamos nuestras capacidades tradicionales. La inteligencia operacional que está muy vinculada a aspectos de datos, el manejo de datos en tiempo real, operaciones. Ahora que cada vez más vamos insolvizando determinados productos, pues, tenemos, por ejemplo, aspectos como mantenimientos preventivos. La parte de la resolución de problemas a top. Aquí esto, normalmente, recurrimos a científicos de datos externos a la organización donde frecuentemente lo que encontramos es que una vez que se ha resuelto ese problema, automáticamente pasa a formar parte de la analítica de la propia empresa. En estos casos, pues, son muy difíciles, es un contexto de mucha incertidumbre porque no existe una experiencia previa sobre cómo se resuelve. Por eso hablábamos de que hay que validar hipótesis. el producto inteligente y la inteligencia de mercado o, en el caso este que os decía, de cómo podemos monetizar los datos que ya tenemos para que un tercero compre esa información, ya sea en la forma de datos o en la forma de un insight que veremos cuando todos ellos los veremos un poco más adelante también en la parte de cómo la afronta la oferta. Al final, todos, bueno, conocéis seguramente esta clasificación de cómo vamos a caracterizar los problemas o la oportunidad donde lo que queremos es responder cuando respondemos a cosas como qué ha pasado, lo que hacemos es un análisis más descriptivo. Quizá queramos hacer, como veíamos en el análisis de por qué ha pasado esto, es un diagnóstico, cuáles son los motivos o ya podemos movernos hacia cada vez aspectos más sofisticados como es la predicción, qué va a pasar, qué tengo que hacer, incluso cómo lo puedo hacer. Bien, aquí esto es una imagen que es bastante conocida, que todos conoceréis, pero lo que sí que he querido hacer es transponerla a la perspectiva ya no de la empresa sino de un empleado. El empleado, un empleado que ahora hablamos de que un empleado que tiene que ser cada vez más empoderado para tomar sus propias decisiones, pues qué necesita ese empleado para tomar sus decisiones, necesita saber qué está pasando, qué le puede recomendar, qué debo saber, qué debo saber siempre, con lo cual es susceptible de una automatización o qué aspectos debo evitar. Imaginaros un operario en una fábrica que tiene que tomar la decisión si para la producción porque hay uno de los lotes de los alimentos que están allí que está contaminado. Bueno, pues este es el tipo de preguntas que ese empleado va a necesitar para poder tomar una decisión y que podamos, antes de que el daño sea mayor, podamos hacerlo. Estos son los casos de uso, ya sea de una perspectiva de negocio como de una perspectiva del empleado de cómo podemos tomar no solo decisiones sino aumentar la inteligencia operacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a ver un poco porque aparte de distintos casos de uso, también cada sector está encontrando sus propios usos. Lo primero es que gran parte de la innovación que se está produciendo en el mercado es una innovación que se produce por combinación. Esto hace que sea muchas veces una innovación que es impredecible, que no sabemos muy bien los ingredientes ya están aquí, es difícil que aparezcan los ingredientes, lo que nos va a diferenciar es cómo combinamos todos estos ingredientes. Tenemos desde blockchain, drones, big data, robótica, realidad aumentada, biometría, tenemos un montón de tecnologías y tenemos que ver cómo aplicamos todas estas tecnologías, cómo las combinamos para sacar servicios innovadores. si os fijáis al final el pegamento que une todos estos ingredientes digitales va a ser el dato. Cloud es probablemente el habilitador, luego más adelante lo mencionaré porque cada vez lo utilizamos más, existen razones para hacerlo y el dato es lo que realmente une y hace que podamos combinar todos estos elementos. bien, os traigo un ejemplo porque hay veces que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Tenemos el caso de la cirugía 4.0 que lo que hace es, si volvemos atrás, es utilizar todos estos ingredientes que es robótica, tecnología 5G cuando la haya, ahora os contaré el caso del Clínic de Barcelona que de forma experimental es una de las pruebas que se ha hecho que permite llevar a cabo esta cirugía 4.0. Bueno, pues en palabras del jefe de cirugía del Hospital Clínic de Barcelona, en la cirugía 4.0 el cirujano navega, diseca, corta y sutura datos en lugar de tejidos. Entonces, os he querido traer esto porque si somos capaces de digitalizar una cirugía ¿qué no podrá digitalizarse? ¿Cómo no podremos explotar el sector que sea los datos? Bien, pues si vemos los distintos sectores cada uno tiene sus retos y Big Data entra de una u otra forma. En el caso de la sanidad, aparte de este caso específico de lo que es la cirugía 4.0 tiene un gran reto en torno a su sostenibilidad y Big Data se está utilizando para digamos conseguir un enfoque más preventivo sobre la sanidad. Hay una empresa que se llama Cardiogram que ahora lo que hace es utilizar nos hemos convertido todos en un sensor ¿no? Somos capaces a través de determinados wearables de determinados dispositivos que llevamos con nosotros pues esta empresa es capaz de hacer relaciones entre cuántas horas dormimos y el ritmo de nuestro pulso en fin hay un montón de datos que son capaces de obtener y lo que están haciendo es que son capaces de hacer predicciones sobre cuando una persona puede tener problemas de diabetes bien ellos de momento se han quedado en la parte de predicción y están pensando digamos si son capaces de realizar un diagnóstico aquí el reto pasar de una predicción a realizar un diagnóstico también es regulatorio las implicaciones no son las mismas pero si nos da una idea de hacia dónde se dirige mucho de la explotación de datos en el entorno de sanidad en el caso de retail ya he mencionado algunos casos antes y en concreto en lo que es la parte minorista pues ser capaces de predecir cuál es la demanda ya hemos visto el efecto que puede tener en las operaciones pero también dentro de la propia tienda en fin en el caso de retail también tiene un uso muy intensivo como en la industria bueno esto es una documentación como veis hay mucha letra la que he puesto aquí pero lo quiero dejar como documentación no quiero entrar en todos ellos para poder seguir avanzando sí que me centraré en alguno que pueda ser interesante destacar por ejemplo tenemos el caso del sector financiero ya no sé si oís que todas las empresas financieras empiezan a definirse como como empresas definidas o sea que son empresas se definen como empresas de software empresas tecnológicas y como aspectos regulatorios están teniendo un fuerte impacto en una mayor orientación a datos de todas estas entidades no sé si conocéis la regulación PSD2 que obliga de alguna forma a las entidades a que puedan es una regulación relacionada con medios de pago pero que obliga a las entidades a abrir sus datos a terceros esto va a fomentar muchísimo el que se haga digamos una explotación por parte de fintechs y de terceros de todos los datos bancarios en el sector de educación en el sector transporte con todos los aspectos que tienen que ver con la logística pues obviamente tiene un gran un gran impacto el análisis de datos otros sectores mencionaba antes como el sector de la agricultura es uno de los sectores que cuando tradicionalmente ha estado más alejados de de las tecnologías cómo lo están utilizando cómo combinan por ejemplo están combinando las bodegas matarrometa por ejemplo están combinando la información que obtienen a través de drones con con analítica para inteligencia artificial incluso para saber bueno pues en qué momento tienen que sembrar o en qué momento las uvas están en condiciones para empezar a vendimiar o cuál es todo esta situación hay otras situaciones más específicas incluso en Andalucía hay un caso hay un caso que es interesante que tiene que ver con con cuando se produce hay la mosca del olivo que genera muchos problemas con 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 el cultivo que bueno pues una de las formas de atajar esto es a través de pesticidas pero si quieres mantener que tu producto sea ecológico no puedes echar constantemente pesticidas sino que tienen una serie de requisitos por ejemplo que se produzca una vez al año o creo que es una o dos veces al año bueno pues aquí es donde entra la analítica predictiva para saber en qué momento es el adecuado para producir oferta echar estos pesticidas que eviten que se produzca todo esto de la mosca del olivo en la parte de energía sobre todo con todo lo que tiene que ver la sensibilización de todos los elementos que componen lo que podemos llamar los smart grids la necesidad de conocer en tiempo real y de casar oferta y demanda en tiempo real la demanda de energía y por supuesto también en el sector en el sector público hay muchos ejemplos pero quizá los más destacados pues obviamente están relacionados con todo lo que es los temas de las smart cities de cómo estamos sensorizando nuestro entorno en la parte de turismo de servicios e incluso en la parte audiovisual cada uno tiene sus propios sus propios retos en la parte de servicios hay un caso que me parece interesante que es el caso de 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 avis que encontraba difícil diferenciarse de sus competidores y lo que hizo fue tratar de tener un conocimiento más exhaustivo sobre sus clientes conocimiento 360 lo que le permitió no sólo anticipar hacer una predicción sobre qué clientes iban a ser más rentables en el futuro sino en el otro lado de la moneda identificar qué clientes no eran rentables para desechar bien pues esto es a grosso modo ya os digo que lo dejo también como documentación porque entrar en todos ellos llevaría bastante tiempo pero sí una idea de que la idea central es no importa en qué sector estés esto la explotación de los datos está siendo utilizada en todos procesos bien vamos a ver cuáles son los aceleradores y los inicio de las empresas aquí os quiero mostrar un poco la evolución hacia el dato como activo desde una doble perspectiva el alcance en donde lo utilizamos dentro de la organización normalmente va a entrar en distintos departamentos el departamento de marketing el departamento de recursos humanos el de operaciones cada uno va encontrando sus propios casos de uso y va haciendo un uso digamos de desinformación pero que no es un uso donde se reutilice esa información nos estamos moviendo actualmente hacia una mayor reutilización del dato el dato por ejemplo que uno tiene en el servicio de atención al cliente pues puede servir para mejorar nuestro producto puede servir en otras áreas de la empresa que nos den pues que pueda ser disculpadme estoy viendo que entran salen no sé si hay algunas personas que tienen problemas con la conexión bien la reutilización del dato pues como decía el dato que estoy utilizando por ejemplo para ver el rendimiento o de cómo está funcionando la latencia el rendimiento de los servidores que sirve para el departamento de tecnologías de la información ese mismo dato puede ser utilizado por el departamento de marketing para hacer un seguimiento sobre los clientes como están navegando por nuestro site yo creo que os hacéis una idea de que es necesario y es uno de los retos que el dato empiece a compartirse y que empiece a utilizarse de forma integrada y el último del dato como activo la visión más transformadora es cuando uno no piensa solo dentro de la propia empresa cómo se comparte dentro de la empresa sino cómo vamos a compartir con terceros o a vender con terceros esto es una visión ya como decía antes que quizá los que están liderando en este sentido puedan ser más las entidades bancarias por motivos de regulación que les han obligado a abrirse hacia las fintech pero que estamos viendo cada vez más en otros sectores recientemente en el sector asegurador Maffre se acaba lanzando una empresa que se llama Sabia que nace un poco con esta filosofía de convertirse en una plataforma que esté abierta a que terceros se puedan ir conectando aquí es el dato digamos es la forma más avanzada y es aquí pues donde se encuentran actualmente los nativos digitales estos hay dos formas de llegar por supuesto podemos ir avanzando a través de casos de uso pero es verdad que algunas empresas han tenido claro ya desde el principio que iban a hacer un uso muy intensivo del dato y lo que han avanzado sobre todo es en la parte de gestión de los datos antes de saber incluso qué uso iban a hacer de los datos tener una infraestructura voy a decir una palabrota con los data lake este tipo de cosas que permitían ya pensado para que se produjera una reutilización de los datos no solo internamente sino también externamente bien esto está dando lugar a distintos modelos de organización donde bueno cómo cómo se gestiona todas estas tecnologías y las relaciones que hay entre el área de tecnología y las áreas de negocio pues la más común es que se crean grupos multidisciplinares con equipos o equipos multidisciplinares que es compartido tanto en el área de negocio como de tecnología pero si bien a medida que nos vamos avanzando lo que estamos viendo es que se está produciendo una mayor distribución donde hay personas dentro o metidas dentro en bebidas dentro del negocio bueno aquí tenéis distintos sabores distintas modalidades pero lo cierto es que el grueso del mercado todavía gestiona todo esto entre el departamento de tecnología y el de negocio hay grandes empresas obviamente que sacan sus data labs que tienen un grupo de científicos del dato hay otras empresas que tienen generado centros de excelencia e incluso esta figura que todos conocemos del chief data officer que bueno nace a principios de la crisis financiera en Estados Unidos en el sector bancario para gestionar todo el tema del dato pues ahora está teniendo otra serie de funciones más orientadas a la generación de valor dentro de las organizaciones y en grandes corporaciones ya vemos esta figura con cierta frecuencia pero el dato no solo es un activo hablamos mucho del dato de la importancia que también es un pasivo y lo es especialmente desde que tenemos la regulación GDPR en vigor donde bueno pues tenemos que no solo si alguien tenía alguna duda sobre de quién era la propiedad de los datos personales pues ya esa duda se acabó los datos son del cliente nosotros lo que hacemos como empresas es gestionarlos custodiarlos de alguna manera esto implica que si recogemos datos y no hacemos tenemos una política de seguridad pues podemos tener muchos problemas el dato también no es un activo sino que es un pasivo hay que identificar y clasificar cuáles son los datos más sensibles hay que encriptarlo todo esto tiene un coste entonces es importante que tengamos en consideración que los datos no solo son activos sino que también forman parte del pasivo de las organizaciones cuando no están debidamente securitados tenemos dentro de las organizaciones muchas barreras para la adopción pero quizá la más importante es decía al principio que lo más importante es definir cuál es el problema o oportunidad y tiene que ser algo que podamos expresar de forma medible para saber si los progresos que hemos hecho si eso que hemos si esa analítica que hemos estado utilizando ha dado los resultados que esperábamos o no este es probablemente el objetivo es poco claros uno de los principales de los principales retos pero cada vez más también nos estamos encontrando con organizaciones donde la calidad del dato la baja calidad del dato pues está condicionando incluso para los proyectos decía uno de los saltos es pasar de una visión de datos en silo a una visión compartida donde se reutiliza pues todavía existen ciertas barretas culturales en torno a la compartición de datos la falta de apoyo de la dirección podemos decir que empieza a ser algo ya marginal cada vez son más las empresas que tienen claro que tienen que explotar el dato lo que no tienen tan claro es el cómo bien pues hemos visto un poco lo que era la parte de la demanda por refrescar un poco esos son los distintos como veis ha habido una proliferación de casos de uso no solo para la toma de decisiones sino también en el inteligente operacional o incluso una tendencia cada vez más avanzada es la de es la de la monetización de los datos ahora vamos a ver hemos visto también un poco la parte de forma bastante rápida la parte sectorial y algunos de los de los aceleradores e inhibidores de las empresas ahora vamos a ver lo que es la parte de de la oferta cómo ha ido evolucionando la oferta aquí lo que voy a hacer es centrarme en algunos ejemplos de empresas que operan en España más allá de las grandes corporaciones que todos podemos podemos conocer bien mi punto de partida es la proliferación esta imagen no veis nada está hecho a posta y es que desde que desde hace aproximadamente 10 años en 2006 el lanzamiento de de Hadoop esta misma imagen si la podríamos ver el número de de proveedores que estaban en el mercado era mucho menor pues ahora hay una gran proliferación en distintas en distintas áreas entonces esto está creando una brecha de complejidad dentro de las organizaciones y cada departamento si cada área dentro de la empresa empieza a utilizar distintas herramientas pues esto al final se convierte en un auténtico zoo donde tenemos muchísimas herramientas y las capacidades que tenemos para gestionar integrar todas estas herramientas son realmente complejas bien pues si vemos en el caso de España esa foto una foto global donde aparecían muchos de los proveedores que a nivel global están englobados en el área de Big Data y Analíticas en España lanzamos hace un tiempo una guía donde pues participaban más de 300 proveedores de tecnología pues para ver un poco hacia dónde estaban dirigiendo su oferta aquí aquí lo que os voy a mostrar luego es alguno de los resultados cogiendo una muestra de 300 pero bueno en torno a 500 proveedores están centrados específicamente o tienen una oferta concreta en el área de Analítica y Big Data bueno pues aquí como veis desde 2005 pues el crecimiento ha sido exponencial de proveedores algunos en algunos casos bueno pues ha habido adquisiciones a lo largo de este periodo en el caso de Telefónica con su unidad Luca pues adquirió a Synergy Partner han surgido algunas startups Made in Spain como Decidata incluso están entrando empresas que no provienen del ámbito de la tecnología como es el caso de Roommate que luego mencionaré también proveedores locales entró Claudera hace un par de años y tras la fusión con Horton pues ahora tienen presencia los dos y están llegando nuevos nuevos proveedores bien poniendo un poco orden en la casa sobre todos estos proveedores porque si quiero aclarar una cosa competencia y concurrencia son son cosas distintas tenemos muchos proveedores pero la verdad es que no siempre dirigen su oferta a los mismos segmentos y por tanto aunque tengas proveedores que estén dedicados exclusivamente al área de recursos humanos pues a lo mejor encuentran poca competencia pero bueno esto es un poco la foto por poner orden de cómo podemos clasificar los distintos proveedores atendiendo al ámbito tecnológico en el que operan si tengo que decir que cada vez son más las empresas que no son puras de analítica de datos normalmente aquellas empresas que hacen analítica de datos también van a hacer herramientas para gestión de la información o la parte de Big Data o inteligencia de negocio bueno cada vez se combina más y se va teniendo una oferta cada vez más extensa bueno pues a qué me refiero con estas partes aquí os pongo algunos ejemplos la parte de Business Intelligence tradicional no hace falta que me que me pare mucho aquí los cuartos de mando reporting balance scorecard la analítica de negocio aquí sí que quiero meter no sólo la parte tradicional de data mining sino también todo lo que tiene que ver con esta nueva corriente de inteligencia artificial o sistemas cognitivos las tecnologías de Big Data que por supuesto pues ahí entrarían las no SQL las HPC High Performance Computing en fin el Memory hay varias tecnologías esto es también un aspecto a destacar y luego en la parte de gestión de información y la factoría tradicional de información donde está nuestro data workhouse donde está nuestro data mar bien no quiero entrar mucho en esta parte pero sí que quería hacer referencia a que esta oferta cada vez engloba más más componentes de todo esto cuando vemos hacia dónde están dirigiendo todas estas empresas su oferta lo que vemos es que el sector está de enhorabuena que más proveedores están dirigiendo su oferta es el financiero y asegurador pre al sanitario que aparece aquí en el ranking que os planteo aquí en sexto lugar sí que quiero hacer una parada una foto sobre el sector retail donde bueno pues quería poneros algunos ejemplos en el caso de Nextail son el equipo fundador son personas que trabajaban en Inditex y que decidieron en un momento dado crear una empresa a parte dirigida a optimizar la distribución de inventario y la gestión en tienda hay otras empresas como Motion que lo que hace es un análisis del estado emocional de los clientes a través de las cámaras que encontramos dentro de las tiendas pues pueden determinar cuál es el estado que tienen estos a modo de startup ¿no? Diablo ofrece aquí In-Store Analytics que utiliza pues por ejemplo para analizar los flujos de personas dentro de las tiendas este paisaje es una startup pequeña pero en este caso utilizan inteligencia artificial para rastreando toda la información que hay en la web tratar de anticipar cuáles van a ser las tendencias y ver el diseño esta de aquí Tico es la siguiente es interesante porque es una empresa que no era tecnológica sino que provenía del mundo de la seguridad pero que en un momento dado dijo bueno pues si yo tengo mis cámaras de seguridad les puedo dar un uso diferente a esas cámaras pues como veis también ofrece este tipo de servicios y antes pues hablaba de la entrada de IRI que lo que hace es integrar información de distintos puntos aparte de este tipo de empresas que como digo son más locales existen por supuesto los grandes proveedores de tecnología los Fujitsu y VM y tal que también tienen una oferta verticalizada dirigida a este tipo de sectores también también hay algunas de las empresas que más que estar orientada hacia sectores está orientada hacia departamentos pues de nuevo si estás en el departamento de marketing enhorabuena porque gran parte de la oferta que hay en el mercado está dirigido a este tipo de departamento yo aquí quizá el que se dirija menos oferta es el de recursos humanos y también he querido detenerme a ver un poco qué tipo de empresas están especializadas o qué categoría qué caracterizan a estas tenemos lo que son las grandes plataformas como Word Day o Cornerstone tenemos las grandes consultoras reclutadores proveedores de aplicaciones tipo Meta4 e incluso aquí intervienen pues Data Science como es el Instituto de Ingeniería del Conocimiento esto suplica técnicas en distintos ámbitos como digo que aunque todas estén dentro del departamento de recursos humanos no necesariamente se dedican a las mismas cosas el Instituto de Ingeniería del Conocimiento está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid ellos lo que hacen es el análisis aplicando en algunos casos inteligencia artificial para la selección de personas sin embargo pues Meta4 lo utiliza más para el rendimiento y hay casos como Startup que es SquareMeter que lo que hace es analizar cuál es el trabajo a qué dedica su tiempo los empleados dentro del trabajo a través de por dónde navegan qué tipo de información intercambian muy dirigido a incrementar la productividad de los empleados por un lado dándose información poniéndola en manos del propio empleado pero por otro lado también utilizando dirección de la empresa esta información para ver cómo se puede mejorar la eficiencia o crear grupos que colaboren de forma más eficaz esta es una empresa española que está creciendo en este ámbito también tenemos los distintos casos de uso que he presentado antes pero si quería centrarme el principal de largo es la toma de decisiones pero sí que tenemos el caso de lo que es el comercio de datos o la venta de datos bueno aquí os traigo algunos ejemplos y un poco también referirme a explicar someramente a qué me refiero aquí esto comprende estrategias y tecnologías que permiten la venta terceros de datos que puede ser dato en crudo o a través de algún tipo de insight entre las acciones típicas la captura filtrado agregación o transformación y análisis de esa información aquí tenemos las empresas que tradicionalmente se han dedicado a este tipo de que estaban ya en este mercado Experian etcétera y por otro lado tenemos ya las tecnológicas que van adquiriendo por ejemplo tenemos el caso telefónica con su Smart Steps que lo que hace es geolocalizar a las personas y utilizar esa información para ayudar o dar insight a determinados comercios y luego cualquier empresa el caso más destacado quizás sea el del BBVA que es un poco el que os traigo aquí que creó una unidad hace tiempo de Big Data y Analítica donde toda la información capturan y veis uno de los usos que es encontrar la obligación óptima para tu negocio esta solución que tienen ellos donde explota su información y la dan en forma de insight a terceros lo llaman commerce 365 y ayudan a determinados locales a ubicarse y saber elegir en qué zona es la más adecuada para poner su negocio bien los propios bancos utilizan la información que tienen sobre el uso que se hace de sus tarjetas de crédito para combinándolo con otra información pues dar este tipo de servicios a terceras empresas bien hay otras dinámicas y eso lo mencionaba antes hay empresas que no son tecnológicas que están entrando en este mercado a mí el quizás más interesante es el caso de Experience de RoomMeet supongo que conoceréis todos este tipo de hoteles pues lo que hace es que da servicio ha generado da servicios tanto de consultoría como da la parte también provee de la infraestructura tecnológica necesaria a otros hoteles me gusta este ejemplo porque es un hotel que da servicio por decirlo así a algunos entre comillas competidores que luego no compiten porque están en distintas van dirigidos a distintos públicos pero básicamente la oportunidad que vio RoomMeet es bueno se utilizaban su propia analítica de datos pero claro los que conocen el sector pues los intermediarios tipo Booking pues tienen unos unas comisiones en torno del 20% de lo que paga el cliente que estaban están asfixiando un poco los márgenes de los pequeños hoteles bueno pues ellos lo que hacen es dan este servicio de consultoría para reposicionar a todos estos hoteles y que puedan desintermediar a los bookings y que puedan volver a recuperar parte de la rentabilidad que ya bueno este es un ejemplo podéis buscarlo y ver aquellos que os interese más bien al final tenemos también muchas empresas podemos decir que son de aquí Made in Spain algunas muchas de ellas en este proceso en esa gráfica que os mostraba de los últimos años han sido adquiridas otras se han ido renombrando y también hay otras que van buscando un poco su espacio desde una empresa de inteligencia artificial como Atomian mencionaba antes a Nextail Beyond Price también se dedica al negocio hotelero comparación de precios y gestión de ingresos y tenemos el caso por ejemplo de PiperLab PiperLab es una empresa de científicos del dato que está creciendo bastante es verdad que su oferta la dirigen a distintos sectores pero fundamentalmente su fuerte es en la parte de logística aquí quiero aprovechar que hablo de una empresa de científicos del dato que resuelven este tipo de problemas que mencionaba antes de problemas Atok donde uno les da sus datos ellos los analizan y les van les dan una respuesta para también distinguir que hay distintos tipos de científicos del dato están los científicos del dato más orientados a ayudar en la toma de decisiones y los científicos del dato cada vez más están orientados digamos a esos productos que decía antes de datos o productos inteligentes la diferencia es aparte de que utilizan otro tipo de tecnología y herramientas es que a ver el científico del dato que está en el mundo de las decisiones habla con personas el científico del dato que está en el mundo de producto de generar mejores sistemas de recomendación lo que hace es hablar con máquinas son las características que tienen este tipo de científicos son distintas bien pues estos PiperLab están creciendo han pasado en pocos años de 5 empleados aproximadamente 30 como digo son startups made in Spain y pues existe una demanda en el mercado sobre este tipo de empresas bien en el área de inteligencia artificial pues también vemos que están surgiendo algunas empresas como MLE Inventia en fin hay varias empresas que son aquí que también tenemos este símbolo que no aparece en salto stratus que no es que tenga tecnología propia sino que es un partner de Google en la parte de inteligencia artificial bueno se está creando no solo hay proveedores sino que empieza a haber unos servicios especializados en torno a esos proveedores GMV aparte B va vinculada al BBVA o Insight de Indra para todos los temas digitales bien ahora sí podemos ver lo que son las tendencias de mercado que bueno aquí he querido destacar algunas pero me voy a centrar en la parte de las que mencionaba antes de inteligencia sobre todo centrándome en la parte de no tanto no quiero hablar ahora de inteligencia artificial sino de lo que hace o lo que puede hacer o de los distintos casos de uso sino cómo se está adoptando y básicamente aquí os traigo unos datos que hemos recogido recientemente cuatro formas de adoptar la inteligencia artificial una es haber hay empresas que deciden oye me lo desarrollo yo solo sin ayuda de nadie utilizo las tecnologías open source que hay en el mercado tipo soft flow teano café torx la que sea y lo aborto yo yo tengo el control sobre sobre lo que desarrollo hay una parte que es oye no tengo capacidad yo solo voy a co-crear y con un proveedor de servicio me da igual los los jitsu o los ibm los que sea estas empresas co-crean soluciones está la otra opción que como veis a medida que nos vamos moviendo hacia hacia la derecha van siendo o son opciones que van a ser dominantes en el mercado porque el desarrollarlo uno no es para todas las empresas puedo utilizar una plataforma donde no tengo que construir yo toda la infraestructura pues aquí tenemos el caso de Azure Machine Learning me puedo apoyar en Google Cloud Machine Learning en fin hay distintos proveedores que nos dan la opción de tener una oferta y como decía antes pues en el caso de Google así cuentas con un alto stratus que te da de ayuda en la parte de los servicios fenomenal pero fundamentalmente por donde se va a entrar la inteligencia artificial es a través de embebida embebida en otra solución los casos que estamos viendo pues es claro como está entrando embebida en la parte de los CRM tenemos Salesforce que tiene su Salesforce Einstein donde ya de alguna forma ya está embebida dentro de la aplicación si es verdad a veces también tienen en paralelo una plataforma pero ya la van integrando me da igual ServiceNow o incluso Oracle pues si ya tienen van integrando todo eso al final la decisión pues va a depender de muchos factores de oye quiero controlar la innovación me quiero diferenciar cuál es la inversión inicial porque la parte de plataforma por ejemplo estamos hablando siempre de que la adopción se produce estas plataformas son en cloud el menor tiempo al valor cuánto tiempo tardo en conseguir que todo esto que todo esto funcione al final por sintetizar hombre desarrollarlo uno mismo tiene unas ventajas porque tienes mayor control y te diferencias pero bueno tiene las desventajas que te puede llevar mayor tiempo obtener resultados ¿no? sin embargo pues tienes un mayor control y en las otras pierdes parte del control de la evolución futura de cuál va a ser el roadmap que se vaya a utilizar aquí tenemos cómo se está adoptando el IoT que es otra de las tendencias a ver IoT hay que distinguir aquí os planteo otro estudio que hicimos hacia dónde está orientado ¿no? esto marca bastante la diferencia la verdad que el grueso del mercado aunque estamos hablando de que IoT va a generar muchos datos los está generando pero la mayoría de las empresas se está centrando en lo que es la parte de la sensorización en la sensorización el objetivo es fundamental es obtener una información descriptiva saber cuál es el estado en el que está pero digamos no tiene un fuerte componente analítico el componente analítico entra cuando cogemos la vía de la eficiencia operacional o de la innovación en productos o servicios que es más hacia el cliente cuando vendemos un producto que está sensorizado incluso podemos cambiar la naturaleza de ese producto y convertirlo en un servicio en la eficiencia operacional si bien el objetivo es normalmente está muy vinculado a objetivos de ahorros o temas de mantenimiento preventivos todo esto puede venir en nuevos modelos de negocio pero la realidad a día de hoy es que el grueso del mercado todavía hace un uso muy limitado de las analíticas en su parte en la adopción que está haciendo de IoT estos son siguientes pasos aunque ya vemos algunas empresas que comienzan a hacer una analítica más sofisticada incluso inteligencia artificial aplicada a todos esos productos que están en su lugar quería mencionar también como la revolución que se está produciendo en parte del hardware antes venimos donde bueno pues prácticamente teníamos un duopolio entre Intel y MP en la generación de toda la parte de los chips es verdad que hemos ido aumentando nuestra capacidad de procesamiento pero ya con la llegada de inteligencia artificial de un uso intensivo de computación pues lo que estamos viendo es para empezar que los gigantes de internet empiezan a crear sus propios chips porque no son suficientes y luego empiezan a surgir nuevas arquitecturas como arquitecturas GPU promovidas por empresas como Namibia bien como veis esto se está se está agitando pero quería hacer también una reflexión aquí sobre cómo está evolucionando el hardware y tiene que ver con el lanzamiento por ejemplo de Apple de la Icon 10 que una de las principales aspectos que traía es que tiene su propio procesador capaz de soportar inteligencia artificial o realidad virtual o aumentada bien esto que significa que cada vez vamos a ser capaces de llevar mayor inteligencia hacia los dispositivos y esto va a cambiar un poco cuáles son las arquitecturas de red de las empresas y demás por eso es importante que aunque esto permanezca en digamos no esté en la superficie sino que esté en los cimientos pues saber que los movimientos que hay aquí es lo que va a hacer que todo lo demás se vaya acelerando y por último el último tema es el relacionado con la regulación o sea al final el regulador yo creo que ha sido muy inteligente en esta regulación en la que he mencionado el PSD2 en la directiva NIS en fin hay muchas regulaciones que están viniendo que proceden de Europa que están bien pensadas la regulación no solo hay que verla como cumplimiento sino que es lo que marca cuáles son las reglas del juego en esto que hemos dicho que era la economía del dato en concreto GDPR el regulador para empezar se rinde la evidencia de que no es capaz de seguir con el ritmo de innovación que se produce en el mercado entonces deja en manos de las empresas qué es lo que tienen que hacer para garantizar que los datos de sus clientes son seguros que se hace un uso adecuado ya no hay una lista de verificación donde yo cumplo aquí aquí y aquí eso se acabó entonces cada empresa debe desarrollar su propia estrategia y esto enlaza con la idea de que el dato sobre todo cuando es un dato personal no solo es un activo también es un pasivo que tenemos que saber cómo protegerlo cómo securizarlo y sobre todo lo que nos exige esta regulación es una mayor transparencia donde a cada uno de los cada que utilicemos información con datos personales pues hay que comunicarlo a los clientes bien pues eso era esto ha sido un poco lo que es la síntesis de lo que he tratado de sintetizar un poco algunos de los aspectos que se pueden ver en el mercado y aquí ya solo me queda transmitir volver un poco a algunas ideas que yo creo que son centrales una es hay que centrarse en la primera y quizá más importante es que hay que centrarse siempre en cuál es la necesidad cuál es la pregunta de negocio cuál es la necesidad que tenemos ahí luego vendrá vendrá la tecnología esto yo creo que ya es algo que hemos aprendido durante los últimos años donde digamos porque esta tecnología los primeros en ver el potencial que tenía esta tecnología estaba en el ámbito de los departamentos de tecnología pues ha llevado muchas veces a que se crearan cosas que luego no tenían mucho sentido para negocio hay que partir de negocio tener una idea clara el segundo aspecto que hemos tratado es que existen muchos de uso están proliferando ya no es solo la toma de decisiones sino que cada vez entra en otros ámbitos y en especial destacar la capacidad que tenemos de monetizar esos datos cuando un tercero los valora y puedo obtener combinándolo con otros datos puedo obtener valor y por último la oferta goza de buena salud si bien es verdad que hay muchos proveedores la verdad es insistir en esta idea concurrencia y competencia son cosas bien distintas y hay espacio para los proveedores en el mercado bien pues con esto yo creo que no sé si tenéis alguna porción que queréis tratar pues estoy a vuestra disposición gracias Fernando muy interesante mucha información bueno pues si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta a través del chat es el momento vamos a dar un poquito de tiempo no solo preguntas también podéis hacer aportaciones contar experiencias si queréis todo suma gracias a ti José Antonio gracias Gracias. Desde luego, donde se puede ver que se está haciendo un uso mucho más intensivo, es lo que tiene que ver con aspectos relacionados con ciudades inteligentes. Bueno, todos, no sé si conocéis, que hay una red de ciudades inteligentes que agrupa las 40 principales ciudades o las que están más avanzadas en esto que, bueno, decía Reci, pues de esto lo que hacen es compartir experiencias y se está generando ahí una dinámica donde se utiliza mucho. Hay un caso muy conocido que es el caso de Santander que se utiliza, por ejemplo, se han puesto sensores en cubos de basura para, digamos, optimizar la recogida que luego se hace de ellos. Es decir, si un cubo no tiene suficientes residuos, pues se modifica la ruta del camión que va recogiéndolo y todo esto para, tenemos el caso de Rivas, que también se utiliza todo este tipo de sensorización. Es uno de los referentes donde se utiliza dentro de la ciudad para gestionar todo lo que es el mobiliario público, incluso tener lo que es las instalaciones, la parte de instalaciones deportivas, gestionar la demanda, analizar qué es lo que se necesita. Entonces, en la parte de Ciudad 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 Nacional para la adopción de inteligencia artificial. No sé qué nombre tiene, es algo así, donde se establecían las bases para que se pueda intercambiar proyectos, algoritmos dentro de las administraciones. Ahora, mi opinión personal es que muchas veces el problema que tiene la administración es cómo se contratan los servicios como contrato. Al final hace la parte más, me atrevo a decir, más burocrática, a veces hace que sea más complicado. La adopción o seguir el ritmo de muchas de las nuevas tecnologías, adoptamos en cloud, inteligencia artificial y este tipo de cosas, pues es complicado internamente por el tipo de normativa y de regulación en torno a cómo se producen esas contrataciones. Gracias. 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 Sí, Javier, os la compartiremos. No te preocupes. A ver cómo se vea. Sí, Eugenio decía que la charla ha sido muy interesante. Hay que absorber rápidamente la información aquí partillada. No sé lo que significa partillada, Eugenio, lo siento. Hay una pregunta sobre el sector eléctrico. El sector eléctrico, comentaste que podría monetizarse en tiempo real. ¿Crees que eso podría progresar en la eliminación de los mercados diarios? A ver, el mercado eléctrico tiene una característica muy específica y es que la fuerza y la demanda se tienen que consumir. O sea, tienen que casarse en el momento. Y hemos visto, por ejemplo, como sobre todo las energías renovables, pues de hecho ha cambiado recientemente la regulación sobre los paneles solares, que puede tener uno y se puede verterlos luego a la red. Os podéis imaginar lo sofisticado que es el análisis de toda esa información que tiene que casar oferta y demanda en tiempo real. No sé hasta qué punto, no creo que vaya a intervenir en estos mercados, ¿no? Que se pregunta. Donde sí lo veo es en la parte de, por ejemplo, los polinos de viento que se utilizan para generar energía, hacer, optimizar. Bueno, esto de hecho ya se hace, ¿no? Una vez que están sensorizados, optimizar en qué momento producen, en qué momento no producen, todo este tipo de cosas, sí se está utilizando. Pero así el grueso del mercado, pues de lo que son los mercados intradiarios, no va a afectar en ese sentido. Lo que sí que empiezan a tener aquí en España, a lo mejor no tanto, tiene que ver, y aquí sí interviene de lleno la analítica, es con el fraude eléctrico, o sea, el fraude en el consumo eléctrico. Igual que vemos que hay fraude en el sector bancario y que hay soluciones muy avanzadas en ese terreno, uno de los problemas que tienen las eléctricas es en torno al fraude eléctrico, cómo optimizan sus inspecciones, cómo pueden predecir dónde se va a producir todo esto. Este es un caso de uso que está encima de la mesa dentro del sector eléctrico, más allá de, con una perspectiva de departamento de marketing, de recursos humanos y tal, que por supuesto también lo utiliza. Pero específicamente en esta parte, sí, luego hay otro muy relacionado con el mundo de la tecnología y el consumo eléctrico, que es bien conocido, es el de optimizar el consumo de los datacenters. Y como estamos utilizando inteligencia artificial y sigamos acelerando esto que llamamos transformación hacia lo digital de las empresas, cada vez el consumo energético que recae en los datacenters va a ser mayor. Y el caso de Google, utilizando inteligencia artificial, fue capaz de reducir un 40% el consumo eléctrico, porque no es solo alimentar los distintos servidores, sino también refrigerarlos. En fin, hay una serie de elementos ahí que hacen que todo lo que es la parte de consumo eléctrico se esté utilizando. La parte del CDO para la administración, que veo también en el chat, efectivamente, el plan de inteligencia artificial que plantean va a necesitar de alguna persona que esté, para que vaya más allá del papel, o sea, alguien que lo ejecute y que lo tenga centralizado y que alguno de estos problemas, que pueda haber en reutilización de datos, por ejemplo, entre administraciones posibles para solucionar. Gracias a vosotros, gracias por vuestro tiempo. Estoy a vuestra disposición más allá de este webinar. En el sector salud en Andalucía. Vale, pues en este momento tendría que mirarlo. No me viene ahora ninguno concreto que pueda comentar ahora. Gracias a ti, José. Si veo alguno, me he enterado de alguno, podemos ponernos en contacto por LinkedIn o lo que sea y ya te comentaría. No te dejo eso sin responder. Es fácil encontrar a Fernando Pépedín. Además, os puedo mandar, cuando os mandemos la presentación, os mandaremos su dirección para que podáis contactar con él si lo deseáis. Gracias. Gracias, Francisco. ¿Alguna aportación más? ¿Alguna pregunta? Sí, parece que tenemos una aportación. Bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más, Fernando. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este proyecto. Espero que haya sido de utilidad para las personas que han asistido. A mí me ha parecido interesantísimo y bien, os espero en las próximas webinars y actividades del campus corporativo del sector TIC. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.